Un comercio, eso era un comercio de telas y de muchas cosas, esto, antiguo, antiguo, pues de mi edad. Y aquello es lo que la plaza tenía unos pórticos como estos, y tendría como dos metros y medio, tres, más metido el edificio de aquella casa, porque veníamos aquí a jugar porque era tierra. Aquello tampoco estaba aquí cuando, aquello que decir de la cárcel, también cuando arreglaron el ayuntamiento lo quisieron poner a las dos esquinas, pero no eran iguales, allí estaba la cárcel, que se entraba por una puerta a la derecha. Empezaban las fiestas, esa era la distracción, y si me apuras un poco más antes de agosto, que empezaban en julio, en julio. Todo el verano, entonces. Todo el verano, sí. Es que era, bueno, tú conoces la plaza, la conoces de cómo era de palos. Eran así, bueno, cantidades de palos y andamios de palos, y subía una altura, eran tres bases de los andamios. Era el de abajo, el de abajo primero, era el que se ponía la gente mayor, abajo de los andamios, y luego estaba el primer andamio y segundo andamio. Y desde el mes de junio estábamos aquí jugando los chicos en Añía. Venían a vender huevos, eso era, bueno, y aquí eran, pues, patatas, cosas de la huella, y luego ya lo quitaron, claro. Luego ya esperaron a venir, ya después, ya los remolques. Como anécdota, la picardía de los chicos, como a de los andamios eran de tablas y había muchas rendijas, pues veníamos con la picardía de los chicos, pues a ver, las chicas. Entonces, mirábamos por debajo de los andamios y nos dedicábamos. Hacemos el corro. Hemos llegado aquí a la plaza llamada de los gorrinos. He nacido en esta plazoleta, hace 40, o sea, en el año 1946. Me he criado aquí, prácticamente, y es lo que he conocido yo de todos los años aquí que se hacía antes de las fiestas del pueblo. Bueno, pues hacían unos corraditos en las paredes de madera y ahí traían las crías de gorrinos y las crías de borricos o de eso. Y luego, pues hacían unos trueques o lo vendían, depende de la gente. Cuando ya era, no sé, por el año 70, 75, más o menos, luego ya desaparecían. Ya empezaban por el otro ferial y luego ya venían las fiestas. En esa puerta donde está el cartel del mesón. No, la cerrería es más arriba. Es más arriba. Esa es lo del Pino Centenario. Por el pueblo. Esta es la he conocido de toda la vida vestida con lirios. Sí. De siempre. Yo en Tachina Verde. De pequeñas cantidades. Aceite también, medio litro de aceite. Por el vino veníamos con, y te lo medían y te lo echaban en una botella, por ejemplo venías. También vendían alfajatas, vendían pues muchas cosas. Era una gente, además, el que podía lo pagaba. Y el que no, a fin de mes decía, señora Nati, apúntemelo a usted. Señor Antonio, que no tengo dinero. Y luego, pues muchos se lo han pagado y otros se han marchado, o sea, señora Nati con su cuaderno, que no se lo han pagado. Porque todo el mundo no pagaba. Porque el que tenía voluntad lo pagaba y el que no se lo había guiado, ¿sabes? Y entonces, pues era una gente muy humilde, muy comprensivos, los matrimonios. Y luego ya en los años aproximadamente, en el 58, por ahí, se cambiaron a la tienda de enfrente. Que ya aquí era una tienda más grande. Como veréis, es da al otro lado, tenía un patio grande. Y también vendía de todo. Ya aquí había más cantidades. Y me acuerdo que vendían unas alpargatas de cintas largas y con la suela de goma. Y que entonces, nadie llevaba zapatos. La mayoría no llevábamos zapatos. Las alpargatas, que eran de esparto, y las cintas de goma. Venías a comprar, pues tenían de todo, pequeñas cantidades de todo. Se lo pesaban en las básculas esas. Que a lo mejor algunos las tenían hasta trucadas. Ya no lo sé. Pero ellos, esta gente, eran muy honrados. La señora Nati, el señor Antonio Suárez. Y me acuerdo que el señor Antonio Suárez decía, Venías, que era un hombre muy dicharachero. Decía, señora María, no mate usted el pollo. Y me acuerdo que hasta las gallinas quieren matrimonio. Y nos reíamos con él. Porque no es más. Bueno, como veréis, nos encontramos junto a la tienda de la señora Nati. Al lado justo, era la tienda de gaseosas y sifones del año 1937. En la cual Vicente Martín Acevedo era el propietario de la tienda de gaseosas y sifones. Entonces, vendían un... Era un líquido que hacían con unos polvos que lo envasaban, lo movían, lo movían con los polvos con el agua de la Fuente Gorda. Y luego después lo envasaban, lo envasaban y las botellas eran unas botellas verdes que tenían el culo hacia arriba. Y los tapones, según me ha comentado su señora, porque claro, hace muchos años y ya la gente pues tampoco se acuerdan. Los tapones los cocían con agua de la Fuente Gorda y los prensaban con hilo de bramante para que no saltaran. Porque si no, saltaban hacia arriba, porque eran con bastante fuerza y saltaban los tapones hacia arriba. Después de que fue la fábrica de gaseosas y sifones, pasó a ser una taberna. En la taberna se llamaba La Alegría de San Sebastián, de nuestro querido Vicente el Pescadero. La taberna fue la primera televisión que había en el pueblo. Solamente había dos cadenas, la primera y la segunda, y empezaban a las tres de la tarde. Casi todos los que veníamos íbamos, éramos todos de la Raval. Veníamos a ver Los Toros de San Isidro, la película de Bonanza, que alguno de vosotros os acordaréis, que era por el año 64. También veníamos a ver la película de Rintintín, Heidi, y los partidos de fútbol y todo lo que había. Y entonces nos teníamos que tomar una Coca-Cola o algo, porque claro, había que consumir. El cartel de comestibles. Tienes que acertar al cartel. Es el único cartel que hay en uno. Nos encontramos en la calle de la Redondilla, frente a la tienda de la señora Petra, la señora Petra, la del 15. Era una tienda de ultramarinos, así era conocida familiarmente y coloquialmente en Torlaguna, barrio de San Sebastián, el más castizo y populoso del pueblo. Un barrio grande, el Arrabal, la Redondilla y la Fuente Gorda. La tienda era un colmao de las de antes. Y allí encontrábamos desde perfumes hasta badejo, arengues, escobas, todo lo que la economía doméstica rural se podía necesitar. Incluso tabaco de picadillo. Hasta flit para las moscas, que yo me acuerdo que veníamos a por ellos, échame un poquito aquí de flit. Que teníamos un cacharro que lo enchufábamos así. Y también vendían las tiras para las moscas, que se colgaban y ahí se pegaban las moscas, que era lo que entonces teníamos. Y también había un banco de madera para la tertulia de los clientes. También vendían velas para el gasto de la luz de las casas y los complementos religiosos. Zapatillas de esparto, sombreros de paja para los trabajadores del campo. Teníamos hoy día resuelto, cubiertos nuestras necesidades en esas tiendas. Y además de matamulos, orilla del berrueco, a comprar el carburo. Que no lo podían vender en ninguna tienda para suministrar la luz porque entonces se cosía. Y se hacían las cosas de día y de noche con el cantín de carburo. Y esta señora decía, no puedo darlo. Y cogía y de todas las que veníamos de matamulos o de la casilla de Talamanca o de otros sitios de casas de campo. Y te daba el carburo solamente con la amabilidad que ella tenía y ese amor que transmitía. Te daba vida para todo. Bueno, pues esta era la casa de mis padres, donde aquí nací yo. No era esta, luego la vendieron y la han reformado y aquí vendía mi padre la leche. Entonces se vendía por un cuarto de litro, medio litro, un litro. Y las vacas las teníamos, que aquí había otra puerta que estaban al final. Y entonces salían a la Fuente Gorda a beber agua y se alimentaban, como mis padres tenían tierras, de alfalfa, de maíz. Mucho de maíz, antes salían primero de hieros y cosas de estas. O sea, era todo muy natural. Cuarto litro, medio litro o un litro entero. Según la gente, como los que fuesen de familia o lo que pudiesen comprar. O sea, para antes de medirlo había cántaras de leche y entonces lo traían de una cántara, lo servían en otra más pequeña y de ahí se servían a las señoras que venían con unas lecheras. La leche la tenían que cocer las señoras porque no era como las de ahora, que ya vienen medio como si serilizadas o pastelizadas o como si es ahora. O sea, se ponía uno un delantal muy grande que entonces se hacían funcidos grandes que te tapara todo y te ponías botas, unas botas o bien de goma o unas botas que había de material. Sentada, te ponías así y empezabas con las manos, pum, 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 primero de una teta y luego de la otra. Y te llenabas el cubo y luego después le echabas al cántaro. Y otra cosa que cuando, esto es una anécdota, cuando las vacas o los chotos, que se llaman, decían chotos, se inflaban porque habían comido mucho porque también les dábamos bolas de sal para que tuvieran sed. Entonces les dábamos con una botella de sal de calisay que tienen en el cuello alto, en ginebra. No le dejaban mamar porque luego enseguida a la madre la sacaban la leche para venderla. Bueno, pues esta finca era una finca muy grande, estaba totalmente sin nada, pero sí, en la parte de delante había una serrería. Bueno, entonces la hija del dueño, pues estábamos en el colegio juntas y tal, y nos veníamos pues muchas tardes, sobre todo los jueves, que los jueves entonces no teníamos colegio, nos veníamos a jugar a la finca que nos habían hecho, no sé quién nos lo haría, como una especie de cabaña. Y entonces pues veníamos las amigas de aquella niña, no venía todo el mundo, venían las amigas muy amigas. Y siempre jugábamos a las maestras, entonces ella, como era la dueña de la finca, siempre era la maestra. Este edificio está totalmente restaurado, y la han restaurado muy parecido y muy parecido como era. Daza del siglo XIV al XV y era albóndiga, albóndiga que era almacén de grano y mercado de abastos. También lo emplearon porque ahí están las reliquias como almacén de vino, porque ahí hay cueva y hay tinajas. Más posteriormente lo emplearon como alfolí de la sal, que se supone que la sal la traían desde Sigüenza, entre Atienza y Sigüenza, lo traían de un río salado, un río salado que se llama. Y en tiempos de la Segunda República a la Guerra Civil, había un fuerte sindicato aquí de socialistas, socialistas de UGT. Entonces, entre los sindicalistas se unieron para comprar la Casa del Pueblo. La emplearon como Casa del Pueblo, porque todos los edificios que se compraban por ese fin, la ponían como Casa del Pueblo. Entonces, la guerra la ganaron, quien la ganó, y se apoderó del edificio. Una vez que la emplearon como vivienda y como sindicato, sindicato nacional. Y entonces aquí venían los ataban, porque había unos árboles, porque esto no estaba acá, esto era una plata de tierras. Y aquí venían todos los mercados. Yo había un mercado ahí que he dicho que venían a vender el grano. Aquí compraron y vendían de lo que era la tierra, lo que podía. Cada uno venía. Seguían viniendo los de Rueco. Y entonces en la plaza, pues los mozos, cogimos un toro, le cogimos bien cogido, cogimos una albarda de un borrico, y se la plantificamos al toro. Le llevábamos del ramal. Y le estuvimos paseando por el pueblo, y le metimos al bar, al baile del parisiana, que llamaban, al de tío Pepe, ahí donde vivo yo. Y ahí le tuvimos. Y luego le subimos hasta el frontón, que sin el frontón sí es así. Allí le soltamos, allí le volvimos a coger y le trajimos a la plaza. De algún toro, ¿eh? En tiempos de mi juventud, de mi juventud, te hablo de los 18, 17, 15, de ahí para adelante, aquí teníamos la biblioteca. Lo cual nos servía no para leer a nosotros, a los que estoy hablando de 15. Nos venía, nos servía para reunión de chicos con chicas. Era el único sitio donde nos reuníamos con las chicas. Aquí yo me hice novio de mi mujer, en la biblioteca. O sea que quedábamos, como no teníamos otros lugares a donde, porque, oye, sobre todo en el invierno. Sobre todo en el invierno. Y el cobijo no lo daba la biblioteca. No sabemos casi leer, pero sí sabíamos distinguir lo que era una chica mejor que otra. Así que eso como anécdota. Y estuvo muchos años aquí en la biblioteca, hasta que nos casamos casi todos los de mi edad. En la biblioteca los libros nos los alquilaban. Nos costaba 25 céntimos una semana. Si no los leíamos, pues teníamos que venir a renovarlos y pagábamos otros 25 céntimos. Y bueno, pues a quien nos gustaba leer, porque como entonces no había libros ni había nada, pues a quien nos gustaba leer, pues fue una cosa fabulosa para Torralaguna, además de buscarse los novios. Y bueno, pues el Acacio compró la casa a su tío Valeriano, el Chaparro, que el Acacio también era Chaparro. Entonces el señor Valeriano era el que tenía aquí el bar y luego siguió el Acacio con él. Gracias.